Conchita por acá, ¿cómo está? Hola, hola, ¿bien? Qué bueno, pues María Conchita, ¿usted cómo conoce a Mitzi? ¿Cómo se siente de estar celebrando sus 50 años de carrera? Es muy rico poder compartir con alguien que de verdad se merece que sea celebrado porque lleva muchos años, 50, vistiendo no solamente a celebridades sino a mujeres que quieren sentirse bonitas, sexys y ahí está el Mitzi para traer eso en sus vidas ¿De hecho trae un diseño de Mitzi? Sí, es Mitzi Oiga, pero usted a su edad, usted de la edad de mi mamá, todavía se siente sexy, joven, ¿verdad? Mira, el día que una persona, hombre o mujer, empiece a sentirse viejo es el día que se verá viejo Yo tengo la misma energía de antes y los años pasan, claro pero mi energía es la misma, mi corazón es el mismo, mi espíritu es el mismo sigo siendo la jovencita María Conchita, ahorita, ¿cómo usted se siente con lo que está pasando en Estados Unidos? La gasolina muy cara, la renta demasiado cara, la comida cara ¿Qué piensa usted al respecto y todos estos inmigrantes que están viniendo, especialmente de Venezuela? Yo le digo a la gente, cuando si tú contratas a una asistente o a una señora que vaya a tu casa a limpiarte la casa ¿Tú la contratas así? Ay, en la calle, esta No Tú averiguas ¿Quién es esa persona que ha hecho en la vida, en su trabajo? Y entonces, ¿la contratas o no? Yo creo que ya con eso fue suficiente decir lo que pienso de que abran los borders y dejen entrar a quien sea sin saber quiénes son Lamentablemente, con gente buena que quiere venir para acá y que cruza, gente buena se mete mucha gente mala mucha gente mala que se aprovecha de la situación De hecho, el departamento de Homeland Security acaba de decir que muchas de las prisiones en Venezuela están dejando ir a muchos criminales Es correcto, están haciendo lo mismo que hizo Fidel Castro en los ochentas Fidel sacó, junto con mucha gente buena, profesional, seria, honesta, cubanos Él metió, sacó de la cárcel a ladrones, asesinos, a malandros Entonces, y los mandó para la Florida En los ochentas, ellos se llamaban los Marielitos, porque salían de un puerto que se llamaba Marielitos en Cuba Lamentablemente, yo te diría que a lo mejor del 100% de esos cubanos que llegaron a la Florida Quizás el 40% era solo bueno Eso es lo que hizo otra vez, también Maduro Eso es lo que hizo Maduro Lamentablemente ¿Usted qué piensa de que Ron DeSantis mandó a muchos Y el gobernador Gregory Abbott mandó a Marielitos a la Martha's Vineyard y a la casa de Kamala Harris? Que sigan llegando, que sigan llegando Oiga, usted si tuviera la oportunidad de votar, si queda entre Ron DeSantis y Donald Trump ¿Quién preferiría que fuera el presidente? Wow, yo creo que es Ron DeSantis ¿Usted cree que sí cane Ron DeSantis? No sé, no sé, no sé, lamentablemente no sé Decir que a lo mejor necesitaría cuatro años más Está haciendo muchas cosas buenas Aunque le ataquen y intenten y lo que quieran Está haciendo muchas cosas buenas Y mucho por los niños Para que sus inocencias no sean destruidas Exactamente Oiga, María Conchita, ¿y cuáles son sus próximos proyectos? O sea, aparte de, no sé, ¿no le gustaría lanzarse de presidenta o congresista? No, nada de política para mí Mi próximo proyecto, bueno, voy a grabar disco nuevo, CD nuevo, como se lo llame Voy a grabar música nueva Tengo unos conciertos en México en diciembre Tengo una película que sale, que firmé en España Buenísima, que se llama Vampiras Que sale ahora en noviembre en un festival maravilloso de España No me acuerdo el nombre del festival Pero es el más grande de Europa Del género ese de vampiros y cosas así Y hice otra película también Que se llama Sallywood Que debe salir a mediados del año que viene Cositas por ahí que estoy cuadrando Bueno, Juanchita, vamos por último Usted es la única actriz que vemos que no ha caído en el tema de los Illuminatis ¿Soy la única? Bueno, de las que hemos conocido que no han caído en eso Que no apoyan lo que está haciendo Hollywood Pues no Como Megan Fox ¿Por qué tengo que venderme alguien? Si no lo hice de chiquita, ¿por qué lo voy a hacer de grande? ¿Eso es el consejo que le da a todos? Yo, yo, soy yo Y yo hago, y pienso, y soy lo que quiere hacer, pensar y hacer Y cuando te formas parte de eso Bye, bye Exacto Exacto Gracias Muchas gracias por el invitado